Y seguimos aquí con estas gran inocentadas preparadas por Enlace Televisión, gracias a todas las embarradas que hacen a diario nuestros compañeros. Y ahora les digo, cuando unos bailan, cuando otros cantan, así como mis compañeros que ustedes acabaron de dar cuenta, hay otros que se dedican a comer, comer y comer. Yo tengo un compañerito, yo tengo un compañerito que come y come, parece un ratón bodeguero. Sí, no importa en dónde, pero es que tiene mucho trabajo, Yanni. Y come en set. Tiene mucho trabajo. Voy a echar al agua, come en el set. Es que tiene mucho trabajo, entendamos que Ariel tiene mucho trabajo. Yo no dije nombre, yo tengo un compañerito y tengo como 30. Y tengo otro también ahí, Don Pedrito. Pedrito, Pedrito. Vamos a verlos como come. Y un mitad blanca que también come y no pierde oportunidad, veamos. Pues esto es lo que el director de noticias, Pedro Severiche, y el presentador de deportes, Ariel Quiceno, viven pensando. Comer, comer y comer. Comelo, 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 comelo Las musas como los tomen Cómelos, 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 cómelos ¿Cómo, cómo los tomen? Definitivo, cará Me pillaron Pillado Esos sí es dar papaya El problema no es que uno coma y coma y coma El problema es cuando se empieza a notar todo lo que uno se come Sí, señores, exactamente Los entrevistados se dan cuenta No les voy a decir más nada, observen con atención Ya se les nota No está gordo, está pasado de bueno Hay que aclarar algo esto Antes de que no se avance más este tema Don Pedro Cerichi ya está en dieta Ya está muy juicioso en la dieta Entonces, desde aquí jefe, felicitaciones Quiero ver esto No, está bien, y que para adelante y para atrás está la dieta Para adelante y para atrás Para adelante y para atrás La dieta de Don Pedro Cerichi está así ¿Quieren ver una colombianada? Oiga, y esta colombianada se la vamos a cobrar Al que se burla de todos aquí en el canal De Sánchez Flores Ya lo sabes, vamos a verlo En un lugar de Barranca Y de cuyo sitio no quiero acordarme Un camarógrafo acabó con el negocio De un pobre comerciante Pues sí, esto le pasó a Luis Ángel Flores Quien por hacer un buen trabajo Terminó recogiendo papas A diestra y siniestra ¡Qué oso! ¡Qué oso! ¡Qué oso Luis! ¡Aluca, aluca, aluca, lleve la papa! Sí, señoras y señores, llévela ¡Aluca, aluca, aluca, la papa, la papa! ¡Aluca, aluca, aluca! ¡Ay, Dios mío! Lo que uno hace, ¿no? ¿Le toca? No, que no, que vergüenza ¿Sabes qué es poner la cara para... ¡No! ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! Amagullado ahí A comprarlo La camiseta de enlace de televisión sirve El cariño de la gente Sí, le dice Está bien, será Está bien, recoja Pero esos golpecitos de la vida Son necesarios, ¿no? A veces duele... ¿Los de las papas? ¿Los de las papas no duelen? ¿Los de las papas? Pero el de él Recogiendo las papas Pero duelen más los golpecitos Que se tienen que dar nuestros periodistas Nuestros camarógrafos Nuestros actores Para poder lograr el objetivo final Y es impresionada a nuestros televidentes Lo que le ha pasado a Rufino Rufino se ha dado unos totazos Increíble Y la gente piensa que ha sido muy sencillo No, señores Eso lleva su trabajito Y pobrecito el Rufino Porque le pega muchísimo Ahí están las aventuras de Rufino Vamos a ver Les voy a mostrar Ahí están listos Vamos a ver Esto es cuando están grabando La del baño Ajá Sí Vamos a ver Vamos a arreglar un momento Ya un momento, por favor Es que queremos mostrarles Las mejores imágenes Los pantalones Resulta que esa escena Que a ustedes les gusta tanto Porque creo que una de las favoritas En Rufino Es precisamente la del baño Claro Pero para poder grabar esa del baño Fueron muchos los intentos Tú estabas ahí detenido Muchísimos Fueron muchos intentos Cómo se abre la puerta Fueron muchos golpes de nuestro actor Fueron muchos Cerrar y abrir puertas Hasta morado le quedó Hasta con el post No, eso también es otro Vamos a verlo Tres Dos Ya Acción Acción Le dice el director Entra Rufino Yo sabía Ahora se equivocó de baño Se equivocó de puerta Ya Era la tercera Era la tercera Le decía Rufino De la tercera puerta Y él no cogía Mira, mira, mira Era la tercera puerta Y seguía abriendo No es la tercera La tercera le dice Esta es la del bolso Tocaba sacar las agendas Los celulares Ese no se olvidó Ese bolso estaba lleno de agendas De la cartela de cosméticos Estaba súper pesada Y esto también fueron Como unos ocho intentos Lo cogieron del brazo Que no era Ocho intentos Y eran totazos Tras totazos Caída tras caída Y le dieron duro a Rufino Y quedó la primera Y quedó la primera No Que fue la más real de todas Estos no son los únicos golpes Que se han dado en este año Porque en el cubrimiento Del reinado nacional de Cartagena También ocurrieron Algunos que otros golpecitos Ay, me imagino Janine ¿Sí? Yo no sé Eso sin palabras Es porque sí Ahí están las imágenes Yo no me caí Vamos a ver Y entonces ¿Quién se cayó? Yo no me caí Después de Belón Me gustaría ser reina Miren al señor de atrás Hola, ¿cómo están? Bien ¿Es tu reina favorita? Gana Andrés ¿Por qué? Porque ella no No miren la entrevista de la niña Miren al señor de atrás Al señor que está ahí atrás Sí ¡Ay, ay, ay! ¡Pum! Porque le dice a la niña Que se quite Que quiere mirar a la cámara Porque ella Buena Cartagena Y luego el señor Le volvió así ¡Quítate! ¡Va, hombre! Para que respete En el momento de la entrevista En el momento de la entrevista Yo la hice En el momento de la entrevista No nos dimos cuenta ¿No te decimos? Cuando llegamos al hotel a editar Sí Nos dimos cuenta Del señor de atrás Que le va a ganar Otro marcado de la china Y todo el mundo totea la risa Claro, todo el mundo totea la risa Cuando queríamos reírnos Íbamos y mirábamos Desde el mismo momento Donde el tipo Es que el tipo Se ve primero dos, tres veces Como saludando Sí Y después ya le hice la pelada ¡Quítate! Y Lucho que es de los que repite Y repite Y repite Un saludo para Lucho Rangel Que no los conocen Muchacho intensito Pero vamos a continuar entonces Un poquito Con Janet Camacho Con Janet Camacho Con Janet Camacho Janet es la protagonista De la noche esta vez Ay, Janetita Te queremos bastante Protagonista de las inocentadas Veamos con qué salió nuevamente Janet Camacho Y cuando hay periodistas en apuros Aparece nuestro superhéroe De los medios Él es el inigualable Superfercho Traído desde el mismo salón De la oficia Para ayudar a periodistas Desvalidos Ya que esto se está hundiendo ¿Se está hundiendo esta vaina? Tiene una raja Ay, no, ayúdeme Ay, no, ayúdeme Ay, no, no A mí me caigo El champúrmico ha quedado ¡Ay! ¡Pamiendo la guada! ¡Oh, Percho no! ¡Más fuerte! ¿Quién? ¡Más fuerte! ¡Ah, buenísimo! ¡Qué gran letrero, gran letrero! ¡Super Percho! ¡Super Percho! También hubiera quedado el, oh. Y ahora, ¿quién podrá defender? Ahí está, Super Percho. Pero también hay otros episodios en donde si quieres ser un súper periodista, pero también se termina haciendo otra cosa. Vamos a ver con quién nos salió también Ariel. Todavía no acabo de creerlo. Como puede ser que sí, puede ser que no. Porque yo sé que a los locos les da por hablar solos. Y esto pudiera ser un cinto. Ay, cómo trabajaría. En tal caso, habrá que cuidarse. Un loco suelto es capaz de matar a alguien. ¿Qué es lo que hay? Ah, pero está. Se lo humillaron. Hay que cuidarse de los camarógrafos. Terrible. Y es que las cámaras están como ubicadas en un punto, pero ¿nos no damos cuenta en qué momento hacen el giro? No, no para nada. Pero aquí no todo es comida, ni golpes, ni insultos, ni bromas. Aquí también hay tiempo para el glamour. Para la belleza. Sí, porque aquí también tienen que venirse con su pintica, prepararse antes de salir ante las cámaras. Y esto le ocurrió al señor Garibaldi, que en su programa... Vea, yo pensé que iba a ser una mujer. ...se puso simpático para todos sus televidentes. Y aparte de eso, tiene un tinte especial, esta imagen. Obsérmenla, analícenla y ustedes van a darse cuenta que tiene algo particular. Vamos a ver. Aparte de todo lo que se peinca. Tengo los pelitos levantados. Y eso que me peiné. Él está ahí en su papel. El pelo es el saldo de un indio. Tiene como limpia la peinilla. Y hace a un garión. Y coge la tarjeta y empieza a limpiar 10% su peinilla. Ahora, tiene que ser picado el bigote. ¡Ay, Dios! Y no contento con eso, se peina la ceja. Hay que estar perfecto. Hay que estar perfecto para salir al aire. Su peinilla, así que la limpia. Ahí sí se ve bien, pero... Único, único. Y la vuelve a limpiar. La tarjeta es multiuso, aparte de que no es información. Limpia la peinilla. No la vaya a oler, don Garibaldi, por favor. ¡No! ¿Será que la... Limpia, así que don Garibaldi, un saludo especial. Es con mucho cariño lo que estamos haciendo el día de hoy. Ay, no, aquí tenemos otra. Y esta es para cerrar. Ay, ya se nos ha sacado esta especie. Sí, nos quedó unita. Y porque con esta nos vamos a cine. ¿A cine? Acá dice, porque nos vamos a ver nuestra propia cartelera. ¡Ay, buenísima! Yo quiero ver cuál es la cartelera. Diseñada detalladamente para exponerles a ustedes lo mejor del séptimo arte en Barranca Bermeja. Los episodios de película ocurridos durante este 2013, señores, a continuación. Esos momentos inolvidables, pero en este caso, y no sé. Cortesía al señor Pedro Severich. Eso iba a decir. El caráneo de esto siempre es nuestro director. El grito, Petrito. Muy, muy creativo para hacer este tipo de apuntes. Así que veámoslo, disfrútenlo. Disfrutemos. Esto es un trabajo hecho, como siempre, con el corazón para el asesor. Tráfico de inocentes. Después de largos años de espera, los hinchas del equipo Alianza Petrolera, todos ellos inocentes, se enteran que el próximo año tampoco estará listo el Villa Zapata y que su club está en venta. Tráfico de inocentes. Una cinta que ni se compra ni se vende. Salvando a Margaret. Del mismo director de Una Familia Peligrosa, llega esta comedia política. Margaret, una chica simpática pero distraída. Su sueño es unirse al equipo que trabaja Santa Claus y así hacer realidad la magia de la ciudad futuro. Salvando a Margaret, una película con credencial embolatada. La Maldición del Piso 3 Es la historia de dos grandes amigos, inseparables desde que se conocieron en una campaña hasta que por circunstancias de la política, el uno nombra al otro de Secretario del Interior. Despacho ubicado en el piso 3 de la Gobernación. La Maldición del Piso 3 Todo un cambio radical, toda una opción ciudadana. Los últimos días Año 2019 Una misteriosa plaga se extiende por toda la comarca. El miedo domina por completo a la población que se niega a salir a la calle. La plaga es la tristeza por haberse cancelado la ampliación de la refinería de Ecopetrol. Los últimos días Un film al que le falta lo que a Venezuela le sobra Maduro Una familia peligrosa De los mismos creadores de Pollitos en Fuga llega a la pantalla grande Una familia peligrosa Este conocido clan se traslada a cualquier lugar del universo con tal de salvar a sus coaliciones El Consejo de Estado es su peor enemigo por aquello de la pérdida de sus investiduras es decir, el que le quita todos sus superpoderes También lo son los estudiantes furiosos que la emprenden a huevo limpio cada vez que pueden Una familia peligrosa Toda una familia de Rochona que no acepta consejo alguno Viva la cartera picante Buenísima Está como alquilar Buenísima No se la pierda Cominzo Cominzo Queremos agradecerle también a nuestro compañero y amigo Adriano Contreras que siempre se ha mostrado muy comprometido con este trabajo inocente A Marlo Davidson que aceptó la invitación de hacer parte de este trabajo y a todos los que pusieron su granito de arena con sus ideas a Néstor Palacio a esa creatividad a César Serrano a todos muchísimas gracias les quedó super lindo Exactamente Qué precioso Nosotros nos divertimos Nosotros sabemos que ustedes también en casa lo hicieron pasamos de locura en este día bueno un día antes pero fue de inocentes con todas las de la ley para que recordáramos un poquito esos episodios esos momentos o esas travesuras que a lo largo del año ocurren y por supuesto en la casa la familia en la televisión no se puede quedar afuera Diviértanse en Día de Inocentes mañana es Día de Inocentes hagan sus bromas no tan pesadas por favor pero diviértanse háganlo y que vivas esta noche y mañana yo tengo unas inocentas así que cuídense todos porque aquí ya están todos preparados Dios mío Nos vemos Mañana hay reunioncita ¿no? Es un enlace de noticias lo que usted quiere ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video